En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que a nosotros, como ayer en María, nos quiere enseñar el camino de la confianza, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios, pero el que no me reconozca delante de los hombres, no será reconocido ante los ángeles de Dios. El que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o de qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deban decir. Al modo de María, somos invitados a confiar en Dios, para que el Espíritu Santo, como es a ella, pueda cubrirnos con su sombra e inspirarnos el gesto y la palabra oportuno, cuando llenos de sus dones podamos enfrentar inclusive momentos difíciles. El ser humano normalmente se preocupa por sí mismo, qué debo hacer en tal caso, cómo reaccionar. Sin embargo, el hombre de fe tiene que confiar más en Dios que en su propia elocuencia o sabiduría, fiarse más del Espíritu Santo que en los recursos humanos o en la inteligencia sólo de la cabeza. En esa actitud de abandono, en este sábado miramos a la Virgen como un modelo de aquella que se deja cubrir por la sombra del Espíritu de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María, esposa de Dios Espíritu Santo, les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una familia que reza unida.